¿Cuándo debo contactar a un abogado después de un accidente automovilístico? Incluso si se tiene un buen seguro y no ha hecho nada malo, las investigaciones de accidentes pueden estar plagadas de engaños y trampas potenciales. Ya sea que se trate de un conductor sin escrúpulos que trata de evitar la responsabilidad o de una compañía de seguros que busca una excusa para evitar la cobertura. Siempre es mejor contactar a un abogado con experiencia de manera correcta para que cualquier disputa se resuelva rápidamente y con el mejor resultado. Nuestros abogados pueden asegurarse de que el reclamo se maneje adecuadamente desde el principio, lo que incluye conectarlo a usted o a un ser querido con atención médica para que se pueda recuperarse lo antes posible.